Aunque es totalmente cierto que por mucha dieta que hagamos difícilmente vamos a tener un cuerpo con buen aspecto si no hacemos ejercicios, también se cumple que por mucho ejercicio que hagamos es muy difícil contrarrestar los efectos engordantes de una mala nutrición. A la hora de adelgazar, la dieta es el punto más importante y es prácticamente imposible conseguir bajar la panza solamente haciendo ejercicio si estamos comiendo en exceso. Una forma de ser conscientes de esto es examinar la cantidad de calorías que tiene un alimento y compararlo con la cantidad de ejercicio que es necesaria para quemar esas calorías. Mucha gente después de salir a comer con los amigos o con la pareja y darnos una buena comilona decimos, bueno ahora vamos a dar un paseíto para quemar esta comida. Algo vas a quemar, pero probablemente es mucho menos de lo que te imaginas. Para verlo más gráficamente, ¿cuánto hay que moverse para evitar que trastamparnos un Big Mac este se convierta en grasa? Un Big Mac, esta hamburguesa del McDonald's tiene unas 540 calorías y para quemar esa cantidad de energía tendríamos por ejemplo que caminar hora y media a un ritmo de 12 minutos por kilómetro o correr durante una hora o jugar al tenis durante hora y cuarto o hacer estiramientos durante 2 horas y 15 minutos o si somos más caseros y queremos aprovechar podríamos quemar esa hamburguesa lavando ropa a mano durante 2 horas y 5 minutos. Muchos pueden pensar, vaya que fastidio tener que hacer tanto ejercicio para adelgazar, con lo que a mí me gusta comer. Pero en realidad el cuerpo es una estupenda creación y es muy eficiente en cuanto al gasto energético. Está diseñado para aguantar largos periodos de tiempo con poca comida. El creador nos dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan y el problema es que hoy para comer no tenemos que sudar mucho, unos pocos minutos de placer devorando una suculenta hamburguesa se convierten en largos minutos de ejercicio para quemarla. Decir que el cuerpo también quema calorías en estado de reposo debido al metabolismo basal. El cuerpo quema calorías solamente para mantenerse vivo y dicho sea de paso, cuanta más musculatura tenemos, más calorías quema en reposo. Sin embargo, esto es aún más lento, por lo que la estrategia más recomendable a la hora de adelgazar va a ser siempre cuidar la dieta. Dieta para adelgazar, ejercicio para moldear. Un saludo.